Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Gutiérrez y a partir de hoy empiezo a formar parte de la familia de INFEIM. Es un placer para mí y un orgullo poder transmitir toda esta información tan bonita que tenemos a través de esta plataforma y llegar a todos ustedes. Me encanta y soy aficionada al ballet, me fascina bailar, igual de cualquier tipo de música, viajar, conocer nuevos idiomas. Tengo tres hijos, están chiquititos y bueno, tengo un emprendimiento con mi esposo en el Centro Comercial del Sur de Comidas Caribeñas que se llama Raíz Ambina. Estoy súper atenta, anuente y es de verdad para mí un gustazo estar aquí con todos ustedes. Claro que sí, bueno, para llegar al frente de una cámara siempre uno va a estar nervioso. Yo siempre digo que, bueno, siempre va a estar la expectativa de que qué va a pasar, hay momentos de improvisación y esto a lo largo de mi vida lo he tratado de llevar por medio de buenas guías, formaciones. Bueno, uno topa en el camino con personas a veces no indicadas, pero actualmente estoy con una guía, un profesor, un maestro de toda esta parte del entretenimiento y de verdad que me ha ayudado muchísimo. Aparte que, bueno, estuve en el área de locución, comerciales, en el área de comunicación de, por ejemplo, el Zapriza, estuve en Radio Urbano en 106.3, bueno, cuando era 106.3. Y, este, sí, ha sido todo, todo un desarrollo a lo largo de mi vida y aquí estoy. Bueno, el ballet siempre ha sido como un sueño en mi vida, nunca lo pude desarrollar profesionalmente, pero actualmente practico bastante durante la semana. El belly dance, también la cultura árabe y todo lo que desencadena, desarrolla esta danza tan bonita, tan femenina, tan linda, también la estuve desarrollando, practicando mucho tiempo. Y, este, viajar, aprender idiomas, me encanta conocer, poder comunicarme con las demás personas y saber, aunque sea, frases. Pero, ahorita, actualmente, sí tengo lo que es francés, inglés y un poquito de alemán. Bueno, esa es una pregunta que yo creo que tiene que tener una respuesta con muchísimo valor, porque es un tanto delicado, ¿verdad? El decir a una persona, anímese, hágalo, no deje que trunquen sus sueños, pero ¿de qué manera? Y la manera más sabia es confiando en uno, teniendo esa paz mental y eso se consigue haciendo las cosas bien. Yo creo que el esforzarse, la perseverancia, el inconocerse a uno mismo, muchas veces nos enseñan muchísimas cosas durante nuestro día, la educación, las materias, el colegio, pero no nos enseñan cómo indagarnos, ver esa persona que tenemos, investigar realmente qué queremos, qué nos gusta y empezar de ahí a dar pasos, que nos acerquen cada vez más a ese objetivo que tenemos.